Bienvenidos a la redacción del Antinoti. No es ningún secreto que algunos integrantes del PRM no están alineados con la cúpula central de su partido y son bastante vocales al momento de pronunciarse públicamente. Este es el caso de Guido Gómez Mazara, ex dirigente del PRD, quien ocupó la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el periodo 2000-2004 y hoy lo tenemos aquí en la redacción del Antinoti para hablarnos de la situación actual del PRM luego de la asamblea que eligió al nuevo comité directivo y en miras a una campaña electoral que pinta muy entretenida para nosotros aquí en el Antinoti. Guido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Con la gracia de Dios, muy bien, de verdad. Qué bueno, eso es importante. Hablemos un poquito del PRM, apenas dos años en el PRM, Guido. ¿Tú no crees que fue muy pretencioso de tu parte querer ocupar la presidencia de un partido al cual prácticamente acabas de llegar? La verdad es que yo asumo que al no seguir los acontecimientos y el hilo histórico del proceso político PRD-PRM, se esgrime como argumento el tiempo de dos años para fines de la historia. O sea, tú, perdón, tú lo que estás diciendo es que esos años que tú estuviste en el PRD de alguna forma serían validados. ¿Tú entiendes que serían validados dentro del PRM? Es que todo el que se fue del PRD al PRM fue validado con tiempo y jerarquía, el primer grupo. Pero en segundo lugar, yo la decía siempre por convicción, pero si alguien contribuyó a disminuir políticamente la fuerza anterior y a su exponente desgraciado, fui yo. Pero además, si las matemáticas son justas, José Ignacio se fue a finales del 15 hacia el PRM y fue electo presidente mediante voto universal directo y secreto en el 18. Lo que me impugnan los dos años y medio se le olvidó que el hoy presidente ratificado mediante una convención de empleados, digo, de delegados, duró el mismo periodo de tiempo. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que borra la posibilidad de impugnación de aspiraciones en función del tiempo rendido, porque es una conjuntación de un derecho fundamental. La dirección ejecutiva acaba de promover dos personas. Ninguno tenía un año en el partido. Entonces tú no estás en nada a favor de esos dos nombramientos. No, yo estoy a favor de que cualquier legitimidad en el partido sea el resultado del voto universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor Peña Gómez y como circulan tantos videos de los principales dirigentes del partido que sostenían esa tesis cuando contrariaman la voluntad de Miguel Vargas. Ok, entonces vamos un poquito al lado conspirativo de esto. ¿Por qué entiendes tú que? Digo, yo me imagino que tú manejas la información estando ahí dentro. Pero ¿por qué entiendes tú que fueron nombrados estas dos personas de esta forma? ¿Qué le aporta al PRM estas dos personas? Bueno, eso habría que preguntárselo al compañero presidente del partido, al presidente de la República. Claro, entonces entiendes tú que haciendo esto se atropella un poquito, vamos a decir, que el sentido del nuevo partido que era para corregir eso que estaba mal en el otro. Guido, ¿tú eres actualmente miembro de algún organismo dentro del partido? No, yo soy un simple compañero de la base del partido porque cuando decidí llegar, hace ya tres años, así lo asumí. Y porque he entendido que el único espacio de legitimidad en la política cuando uno tiene valores democráticos es el resultado del voto popular. Y como yo estaba en contra del procedimiento antidemocrático, no he participado en ningún mecanismo ni he entrado en acuerdos y tratativas que se me han propuesto. Y yo he dicho que yo aspiro en la vida a ser una persona siempre coherente. Ok, o sea que y esto a lo mejor es una tangente de lo que acabas de decir. Sin embargo, me da curiosidad saber si tú estarías de acuerdo con eliminar un 50 más uno. No, el concepto de 50 más uno es un referente de carácter constitucional que se generó en la República Dominicana producto de una crisis política. Bien, la ley de partidos establece otra normativa. El 50 más uno es para la candidatura a lo presidencial, que cuando no se obtiene hay una segunda vuelta. Ahora, yo soy una persona que no cree en normas regresivas. Una vez constituido el 50 más uno, los partidos políticos tienen que hacer esto. ¿Tú sabes por qué? Porque va a generar tanta fragilidad en la democracia como gobiernos de minorías. Y yo por eso postulo políticas de concertación con muchos sectores, como nos enseñó el doctor Peña Gómez y como fue el resultado de una coalición que condujo al éxito al actual presidente de la República. Ok, sin embargo, acabas de decir que este 50 más uno se produjo en un momento de crisis, en un momento donde se necesitaba. ¿Estamos en ese momento todavía para tener el 50 más uno? Es que tenemos el 50 más uno en la norma constitucional. Luis ganó un 92%. Correcto, Guido. Lo que pasa es que no seguimos en ese momento de crisis que mencionaste, del cual salió el 50 más uno. No, pero yo me reitero. Yo no soy amigo de darle marcha atrás a derechos conseguidos. Yo estoy a favor 50 más uno. ¿Por qué tú aspirabas a la presidencia del PRM? ¿Qué crees que anda mal ahora mismo con lo que está haciendo, por ejemplo, Paliza? ¿O cómo lo cambiarías? ¿Cómo fuera diferente? Primero, la aspiración es un acto de legitimidad constitucional como ciudadano. Pero en segundo lugar, yo aprendí de las enseñanzas del doctor Peña Gómez que un partido político, nosotros venimos de una herencia PRD, es una organización que se conecta con los sectores populares y que esos sectores populares tienen que representar a una diversidad, pero fundamentalmente incorporar los sectores históricamente excluidos en la República Dominicana, que fueron excluidos en un proceso de autoritarismo por 31 años, que fueron excluidos mediante políticas económicas que lo han empobrecido profundamente y por vía de consecuencia, el último referente o puente entre los sectores populares y el partido era el doctor Peña Gómez. Entonces, ¿qué yo entiendo? Porque yo no hago impugnaciones de carácter personal contra nadie. Yo creo que es una visión política diferente. ¿Qué yo creo? Que este partido tiene que estar más cerca de los sectores populares. Yo pienso que este es un partido que tiene que defender más los derechos de la clase media. Yo creo que es un partido que tiene que estar más cerca de los intelectuales. Por ejemplo, este es un partido que lamentablemente, después de siete años de fundado, no tiene escuela de formación política. ¿Cómo tú puedes exigirle a los dirigentes del partido que se preparen, se entrenen, se adiestren, cuando el mecanismo partidario no los prepara? Entonces, frente a eso, yo creo que es un partido liberal y progresivo. Pero, a ver, hablando un poquito del famoso cambio que tanto se tararió para el 2020, para las elecciones, han hecho cosas que han favorecido a una masa popular. Por ejemplo, el tema del Senasa. Hay varias cositas. ¿Entiendes tú que esa no es, a ver, entiendes tú que esa no es acercarse a ese popular, a ese elector popular? El problema de la democracia en el siglo XXI es que las reformas económicas y el crecimiento han mantenido y o profundizado en la pobreza los sectores históricamente excluidos. Y cuando tú vas al terreno de los hechos, yo aplaudo los esfuerzos que hace el gobierno en materia de inclusión social. Sin embargo, hay aspectos de las políticas fundamentales del gobierno que yo discrepo. Te doy ejemplos, mucho más importantes que mis alegatos. Yo no estoy de acuerdo que un gobierno con las características nuestras subsidie dos mil millones de pesos a las clínicas privadas cuando el sector de salud pública necesita mayores recursos. Pero un momentito, porque tengo entendido que la mayoría de clínicas privadas de República Dominicana, y esto hace como cuatro meses que obtuve la información, fueron realizadas o fueron construidas o se establecieron con parte de dinero del Estado. Fue una parte de Estado, una parte privada. ¿No manejas esa información, Guido? Yo, Carlos, la manejo perfectamente. La relación de inversión en el sector salud respecto al PIB de América Latina es 5 por ciento. Aquí llegamos, comenzamos a 1.9 y estamos en 2.3. Vaya a un hospital. Mis diferencias son conceptuales. Yo pienso que hay que priorizar el acceso a la salud de los sectores populares que no tienen necesidad de ir a las clínicas privadas si tuviésemos un servicio eficiente en el ámbito público. Son diferencias conceptuales. Pero, por ejemplo, tú resides en los Estados Unidos. Yo creo que nosotros tenemos el material humano suficiente y yo estoy en contra de que se privaticen los servicios consulares. Eso, para mí, yo creo que no es prudente. Para que tú veas que es una diferencia de visión. También yo estoy totalmente en desacuerdo que se haya intentado despojar 4.400 millones de pesos de la educación en la República Dominicana. ¿A quién le impacta cuando se le quita recursos al sector educativo? A los pobres, a los infelices. Yo, por ejemplo, estaba este fin de semana en una demarcación sumamente pobre. Se llama Los Negros, de Azo. Sí. Un municipio municipal donde el 90% de los pobladores viven de la pesca. O sea, solo el 10% de la agricultura. Y ahí se han querido instalar dos barcazas violentándole derechos fundamentales y respetando normas en esa materia. O sea, yo creo que un gobierno que priorice el interés de todos los dominicanos, pero que haga mayor énfasis en los sectores desfavorecidos está contribuyendo a que al final de la jornada aquí no apostemos a un vengador social. Y eso es lo que yo estoy evitando. Yo no hago juicio en contra de mi partido. Yo hago juicio a favor de una incorporación de esos sectores. Ok. Es justo mencionar que no es una inversión lo que hace el gobierno dominicano en esas clínicas privadas. Es un financiamiento. ¿Estás de acuerdo con eso? Con más razón. Y yo pienso que se hizo una contribución humilde al gobierno. Todo el mundo sabe que yo no he querido tener puestos en el gobierno. Es para yo exponer mis ideas en favor de los sectores que de una forma u otra han contribuido no solo con la victoria, sino con la estabilidad política. Porque tú no puedes gobernar con intereses puramente partidarios. O sea, hay que gobernar para todo. No, imposible. Imposible. Pierdes las elecciones inmediatamente porque el pueblo vota por una política pública, no por una política partidaria. Eso es un porcentaje pequeñito. ¿Qué te gustaría cambiar en el PRM actualmente, Guido? Bueno, en términos de la gestión institucional, yo pienso que el PRM tiene que ser un partido mucho más cercano a los sectores frágiles. Te doy ejemplos. Aquí se pasó una ley de discapacidad que obliga a la obligatoriedad del 5% de discapacitados en el sector público. Yo quisiera ver un partido mío más sensible a esos temas. Yo quisiera ver un partido que en el sector transporte público diseñáramos un comportamiento y acciones para que los discapacitados puedan accesar con mayor facilidad a los servicios de transporte. Yo quisiera ver mayor incorporación de los discapacitados de esos sectores, pero peor aún. ¿Tú sabes cuántos programas del sector público tenemos en el ámbito educativo que de una forma u otra están dedicados a niños especiales? Me da miedo la respuesta. Entonces, yo pienso en un partido que priorice a la gente, que reivindique ese derecho. Mira, la República Dominicana liderea en América Latina los embarazos en las adolescentes. Solo en el sur del país, 23% de niñas entre 10 y 14 años tienen embarazos a destiempo. Y eso profundiza el círculo de la pobreza. Oye, yo quiero un partido que también piense en eso. ¿Qué solución tú le darías a ese problema? Porque ese problema es, a ver, tenemos décadas en eso, los números siguen subiendo, los embarazos en adolescentes y niñas siguen subiendo. ¿Cuál sería un primer paso hacia bajar esa cantidad de niñas que quedan embarazadas? Yo pienso que lo primero es una tarea educativa y una política de inversión en los sectores. Pero la iglesia no quiere eso, la iglesia no quiere que se meta esa educación sexual en el currículo público. de la fe religiosa. Porque yo, por una situación personal, una tragedia en mi vida, yo creo que Dios me dio la mano. Sin embargo, mis valores religiosos, yo tengo que contrastarlo con una realidad de pobreza y marginalidad que ha impactado en la República Dominicana. Y hay sectores de la iglesia que entienden perfectamente eso. Porque hay que abrir que es un canal de comunicación ya no efectivo para que ellos tomen... Pero se ha tratado, Guido, se ha tratado varias veces en varios gobiernos, no solamente en este. Se ha hablado también en el gobierno pasado del PLD, se ha hablado siempre y la iglesia siempre baja, le baja el mazo. Pero un político que tenga sentido de responsabilidad con los sectores más desfavorecidos, nunca se canse en conversar y establecer puentes de entendimiento. Aquí, en los segmentos de todas las denominaciones de la iglesia, hay plena conciencia porque trabajan día a día con el sector pobreza. Y uno de los elementos más perturbadores es el tema del embarazo en las adolescentes. Entonces, frente a eso, tenemos que diseñar políticas educativas, más recursos, pero sobre toda la cosa, fortalecer ese diálogo. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con un programa de anticonceptivos para adolescentes? Yo creo que sí. Es favorable. Con el aval de los padres, obviamente, pero un programa donde se distribuye gratis. Lo que pasa es cuando tú comparas cifras en la República Dominicana, es una tragedia. Es una tragedia. Tenemos que invertir un equivalente de 248 millones de dólares en el tema del embarazo en las adolescentes. Es un tema de carácter financiero. Es como el tema haitiano y no es un paralelismo que voy a hacer. Te lo doy como dato para que tú veas que yo creo que hay que priorizar los temas sociales. Mira, entre el año 2018 y el 2022, los gobiernos, en plural, han invertido 10 mil millones de pesos en el tema del embarazo en las extranjeras. En el 18, la relación era, ¿sabes cuál es la relación? 85-15. Hoy, 65-35. O sea, cuando abordamos el tema de Haití, hay que hacerle conciencia a los organismos internacionales y a las grandes potencias que por un factor de carácter financiero, ese tipo de situación es insostenible para el Estado Dominicano. Yo creo que el gran cálculo en el país y el gran debate es establecerle hasta qué punto la democracia dominicana no puede seguir siendo viable cuando los niveles de pobreza se incrementan. Porque, ¿qué ha pasado con el modelo social dominicano? El BID hizo un estudio del año 1998 y demostró lo siguiente, que en el 98, 4% de las familias dominicanas concentraban el 34% de la riqueza. Y en los últimos 25 años, cuando la economía crece, la pobreza se profundiza. Entonces, es un tema que rebasa los partidos, las ideologías, la religión. Yo pienso que aquí hay que decirle a la gente que la democracia también es más derecho a tener educación de calidad, acceso a los servicios públicos. El tema de la inseguridad, que es un tema traumático para todos. Yo no sé cuáles son las condiciones de paternidad tuya, pero en el caso mío, mi hija acaba de regresar de España, de su maestría. Cada vez que la muchacha me sale, yo tengo una perturbación. Yo te entiendo. Yo soy muy respetuoso de los motoristas, por ejemplo. Pero cada vez que uno manejando siente un motor, te perturbas. El terror, se le llama el terror del 115, se le llama. Exacto. Eso deben ser los temas que mi partido debe abordar y convocar a la sociedad. Sergio Carlos, al que le asaltan no le preguntan al partido. Absolutamente. Asaltan. Entonces, esos son los temas que yo tengo diferencias con el gobierno. Pero en la democracia hay que tener diferencias, pues yo tengo puntos de acuerdo con el gobierno. Por ejemplo, yo he dicho que el punto más luminoso del gobierno, que yo lo defiendo, es Miriam Germán Brito y su equipo de hombres y mujeres frente a la Procuraduría General de la República. ¿Entiendes que Luis Abinader ahí la votó por la 400? En el barrio mío dicen se la comió. Se la comió, ok. Está bien. Acuérdate que es un sector popular, entonces yo hablo así. Claro, pero está bien, no hay problema. Volviendo un poquito atrás al tema haitiano y bien rapidito porque tengo otros temas que quiero tratar. Pero volviendo al tema haitiano, ¿entiendes tú que la famosa verja perimetral y doble verja inteligente que se está haciendo allá podría ayudar a solucionar? Porque no lo va a solucionar, pero podría ayudar a solucionar el tema de la inmigración. Es un esfuerzo que hay que aplaudir. Porque todo Estado tiene derecho a diseñar sus políticas migratorias. Pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa. Ahora, hay otro problema que yo quiero incorporarlo. Revisa el nivel de rentabilidad en la distribución de cuotas en los consulados en Haití. Porque tenemos que hacer un juicio racional. Si tú quieres ser rico un político, tú lo nombra de cónsul en Puerto Príncipe. ¿Por qué? Porque hace negocio para dar visas. El nivel de rentabilidad. Entonces, si queremos tener un control. Entonces, si eso, perdón, si eso es tan abiertamente sabido, si lo sabes tú, lo sé yo, si eso es Vos Populi, ¿por qué que no le caen atrás eso, Guido? No, bueno, hay dos frentes, el de la migración ilegal y el de la legal poniéndole un tope a los visados. O sea, el consulado español sabe anualmente cuántas visas están dedicadas a la República Dominicana. Correcto, al igual que Estados Unidos también. Podemos ponerle un techo a eso para generar también algún tipo de control y no poner cada tres o cuatro años a un político en la gracia del presidente de la República, de todos los gobiernos que se hacen multimillonarios. Es una contribución. Ok, pero entiendes que la verja perimetral podría ayudar con el buen manejo. Yo estoy de acuerdo con una muralla del Caribe que se construye ahí, no con una verja, no. Yo estoy hablando de una vaina de 12 pies de altura, bueno, ya tú sabes, con todos los muñequitos, pero eso soy yo y eso no es por xenofobia ni mucho menos, eso es por un tema de seguridad. Haití, los binchos lo vienen diciendo hace mucho tiempo y decíamos, concha, los binchos están locos, sin embargo, muchas de las cosas que los binchos vienen diciendo de hace mucho tiempo se están manifestando hoy en día. Mira, yo te invito a ti a que le deseyimito a una gran confrontación intelectual que en la década de los 40 existió entre Manuel Arturo Peñavalle y Jan Price Mars, dos lectores importantes, uno de este lado y otro del otro lado, que enfocaron hace 70 años sobre el tema haitiano y sus potencialidades. Ahora, eso no significa que nosotros preservando nuestra frontera le abramos la compuerta a la conculcación de derechos fundamentales, a violación. Que no solamente, ojo, que no solamente los haitianos que entran por ahí, ahí entra todo el mundo que quiere entrar ilegal, la República Dominicana, ruso, chino, lo que sea. Claro, eso es cierto. Sí, o sea que es un problema que no solamente es el tema haitiano, es un problema de ilegalidad y la trata de personas y la trata de armas. O sea, es el principal flujo de migrantes extranjeros que llegan al país. Por eso la gente la carga, porque son los haitianos, nuestros vecinos. Son una carga, son una carga. Hablemos un poquito de este 67% de aprobación de Luis Abinader. ¿Le están haciendo creer eso al presidente de la República? ¿O tú crees que es real que la población dominicana está contento con Abinader en su mayoría? Mira, yo trabajé como un presidente y yo soy amigo de Luis. Yo he demostrado en la práctica que ser más amigo de él que el mío. Ahora, los presidentes son muy propensos a construir una idea de cómo va el gobierno en función del circuito de háblicos que casi siempre le dicen lo que él quiere escuchar. Y además, en este proceso de... Pero Guido, perdón, pero Guido, entiendo que el presidente Luis Abinader ha sido bastante abierto y receptivo al momento de recibir opiniones, no solamente de gente del partido. Lo sé porque conozco de gente que a lo mejor están en otro partido, de gente independiente que no quieren nada que ver con la política, que tienen esa conexión con el presidente. Ah, qué bueno. Eso indica que él es una persona que escucha. A veces sus oídos son selectivos. No escuchó el reclamo de la mayoría de los compañeros del partido que querían una convención mediante voto universal, directo y secreto, pero está bien. Oye, lo que quiero decirte. La propensión a creer que el país anda como uno percibe es algo que hay que someterlo a reflexión. ¿Por qué? Porque los políticos hemos entrado en un proceso de descreimiento colectivo que hasta los instrumentos de medición se han falsificado. Si tú crees que es mentira, pregúntale a la recién elección en primera vuelta en Brasil. Hay una tendencia a falsificarlo todo por aquello del concepto de la posverdad. Gables dijo hace muchos años que una mentira arrepentida a mil veces se convierte en verdad. No es cierto matemáticamente que el presidente hoy es más popular que cuando ganamos las elecciones. Ganamos con 52%. El factor inflacionario opera en su contra. La carestía de los alimentos opera en su contra. Los niveles de incremento de precio y la insatisfacción de la dirección media y la base del partido. Eso es innegable. Pero sin embargo, Guido, te paro un momentico. Sin embargo, estuve viendo algunos números sobre el estado actual económico del estado dominicano y son positivos los números. O sea que la política económica que está empleando Luisa Binader y el gobierno en los números se está reflejando. A mí me preocupa que eso no se esté reflejando en los precios de la canasta básica y un sinnúmero sin número de cosas. Te doy referencia de las estadísticas del Banco Central. El mes pasado el desempleo en el sector formal descendió 2%. En el informal 8%. Y si bien es cierto la inflación se deslizó, dice el Banco Central, el Banco Central, que en el punto más bajo del ingreso se necesitan 26 mil pesos mensuales para la canasta básica y en el punto más alto 72 mil. El diablo. El proceso inflacionario no es contra Luis. El proceso inflacionario ha generado reacciones políticas en América Latina tan elemental como eso. Yo no quiero que el gobierno vaya mal. Yo quiero que el gobierno vaya bien. Te lo digo del más profundo de mi corazón. Ahora, yo prefiero una y mil veces hacer las críticas constructivas porque nadie cree que yo tengo agendas ocultas. Yo no soy un lambiscón. Y tú antes de hacer esas externar esas opiniones tan públicamente como lo haces, tú lo comunicas en el partido y dices, señores, esto, esto y esto y si no te hacen caso lo haces público. No, primero, hasta hace dos meses y medio yo hablaba fluidamente con Luis. Luis venía a mi casa, yo iba a la suya y conversábamos normalmente. ¿Y qué ha pasado? No, después de la convención yo no tengo ningún tipo de comunicación ni me interesa con Luis. Ok. De verdad. Ve acá, Guido, tú sientes que el presidente es flojo a la hora de reaccionar a tueto maldito diparate que hacen algunos funcionarios del PRM. No, mira, el ejercicio del poder es como aprender a la bicicleta. Tú entras en ritmo, es un proceso y a gobernar se aprende a gobernar. Yo quiero reiterar en tu programa de que Luis es un político que no tiene, pienso yo, agendas de carácter económica ni ventajas personales. Yo quiero, independientemente del proceso competencia, siempre creer eso. Ahora bien, el criterio que ha prevalecido en Luis es que él mantiene a funcionarios más en función de lo que él considera fue la contribución de ellos a la campaña desde el punto de vista de la recaudación financiera o la lealtad política que lo que debe ser el sentido común y la razón en muchas actuaciones. Él es el presidente de la república, pero hay gente que hace rato él debió sustituirla, pero ese es mi criterio y coloca a la gente que entienda cuando entienda. Y además, tú eres un hombre de la comunicación del siglo XXI. A mí no me seduce la idea de que hay que gobernar orientado por las redes. Las transformaciones de una sociedad no se experimentan en las redes, se experimentan en la gente. Y nosotros demostramos en este proceso electoral que le ganamos a las redes, a los líderes de opinión, a las bocinas. Es decir, Guido, perdón, perdón, las redes sociales ayudaron a que ustedes estuvieran en poder hoy en día. O sea, recuerda que todo esto empezó con aquella protesta masiva en el 2020 por aquel caso de las elecciones y toda esta revuelta empezó con todo eso y fue por las redes. Entonces, no le quite la importancia que tiene hoy en día el hablar por redes, el comunicarse por redes. Cítame correctamente. Yo reitero que las transformaciones de una sociedad no se experimentan exclusivamente en las redes. Ok, ahora sí te compro. Las transformaciones de una sociedad se plasman cuando el individuo, el ciudadano, la siente. Y por ya de consecuencia las elecciones pasadas, si bien es cierto, las redes contribuyeron con una plataforma de denuncia, había una mayor presencia del candidato opositor Gonzalo Castillo en las redes y muchos líderes de opinión estaban al servicio de Gonzalo, a los que tenían derecho. Sí, 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 sí. La famosa bocina y además de eso, imagínate los recursos que se vertieron en esa campaña. Pero no te preocupes de bocina, que este gobierno la usa. Sí, yo sé que sí, claro, yo ya, ¿para qué te cuento? Pero sí, eso es una costumbre que yo no estoy nada de acuerdo con eso, incluso yo he dicho muchas veces que el gobierno dominicano, el Estado dominicano, debe de retirar absolutamente toda la publicidad en todos los medios habidos y por haber en República Dominicana, que se manejen las, por ejemplo, las campañas. Ah, por ejemplo, tenemos un COVID, vamos a informar acerca de cómo podemos prevenir el COVID, no sé qué, tres meses, cuatro meses y para afuera. Pero no puede ser que el Estado dominicano le coloque nueve millones a un medio, veinte millones a otro, cinco millones a otro. Eso yo no estoy de acuerdo. O que un asesor extranjero también tenga contratos con estructura de bots. Imposible, imposible. Yo eso lo condeno totalmente, le he sido vocal ante el PRM porque ya sabemos que están pagando bocinas y así no se puede. Pero bueno, ¿qué te parece, Guido, ya finalizando? ¿Qué te parece la oposición que hace Ramón Alburquerque al gobierno actual? ¿Tú lo consideras un enemigo o un opositor del partido? ¡No, hombre! Mira, Sergio Carlos, yo soy muy propenso a respetar a la gente de talento. Sí. Ramón tiene su estilo, el estilo es el hombre y la mujer también. Es que, oye, ustedes no le están haciendo un hoyo al PRM. No, no. Ramón es una persona que viene de la histórica tradición partidaria, con méritos sobrados y uno de los cerebros mejor amueblados del país. Tú puedes estar de acuerdo o no con el timbre de sus juicios. Sí. Pero de lo que, en el caso mío, por ejemplo, yo he estado en la primera línea de todos los procesos de sometimiento. Mira, ¿tú sabes quién sometió a Jan Alain? ¿Tú sabes quién fue? ¿Tú fuiste que presentaste todo ese expediente? ¿Tú sabes quién sometió a Cáceres? Sí, también. ¿Y pusiste también, presentaste el expediente de Daguaje? Exacto. Yo revertí una decisión. Pero en cuarto lugar, ¿tú sabes quién sometió a Gonzalo? Yo. Yo he contribuido con el gobierno. Lo que pasa es que en el siglo XXI la colaboración no es un acto de genuflexión. No. A los gobiernos le hace daño el eterno timbre de los áulicos. Esa gente era que le decía Tayota a Luis y decía de todo de él. Yo en eso soy muy cuidoso. Ramón es una persona que tiene su estilo. Yo lamento que desde el principio del gobierno Ramón no tuviera en una posición importante que se lo merece. Pero que él se puso bravo porque le dieron ahí toda la posición que él quería. Yo no creo eso. Eso son los chismes. No, pero esos son chismes. No le voy a hacer caso al chisme. Sí, ok. No le voy a hacer caso al chisme. ¿Y cuál era la posición que quería él entonces? No, no tengo la menor idea. Pero no le hago caso al chisme. Porque cada... Mira, yo tengo sentido del humor. Por ejemplo, cada vez que tú dices Guido Gómez me asara. Yo me río un chismo. No, no. No, yo digo Guido Gómez que más sara. El político dominicano o de cualquier país tiene que tener humor. Mira lo que pasa, Sergio Carlos. Tú conoces mi tradición. O sea, yo soy un muchacho que cuando tenía tres años le mataron a su papá. Guau. No sabía eso. Que el día que yo nací mataron a mi tío. Y mi mamá estuvo presa cuando estar preso era un acto glorioso porque combatía a un gobierno de Balaguer. Entonces yo nací y crecí en una cultura del reclamo de la defensa de valores fundamentales. Y el 90% de la dirección de mi partido cuando estaba en pantalones cortos ya mi familia sabía lo que era llevarle comida a la victoria a la gente presa. Entonces yo creo que el valor fundamental de una democracia es el reclamo. Y cuando tú dices Guido Gómez tú me estás distinguiendo yo no me siento mal porque yo creo que la sociedad dominicana necesita de gente que haga crítica. Lo que tú haces es importantísimo. Síguelo haciendo. No le hagas caso a la gente que para llegar a este nivel aquí se mató mucha gente se reprimió y se persiguió y yo quiero decirte no en nombre del partido porque yo soy un militante contracorriente pero en nombre de la gente que creen los valores democráticos que lo que tú haces es importantísimo para el país y síguelo haciendo que eso vale la pena. Te lo agradezco y eso es un mensaje que yo entiendo que todo el equipo va a agradecer de parte de una persona como tú vamos a unos rumores que hay por ahí Guido es cierto rumores es cierto que tú te podrías ir con Leonel Fernández como vicepresidente esos no son rumores esos son chismes ah ok mira por qué y te lo repito yo tengo yo tengo y tú te imaginas Guido tú te imaginas que tú te vayas con después de que tú me digas eso Guido mira yo nunca he creído que las discrepancias políticas tienen que conducir a la confrontación personal no es un acto de poca civilización yo tengo una relación de amistad con mucha gente que va del espectro de izquierda donde más amigos tengo hasta la gente de derecha Leonel y yo tenemos una relación de basquetbol académica le acabo de mandar un libro sobre Fox ok uno pero siempre hablamos de eso pero mira las cosas de la vida aquí en el partido me lo quieren mandar a mí Leonel la que es amigo mío ahora tú sabes quién fue que hizo una alianza con la fuerza del pueblo Luis Abinader el PRM Luis Abinader el que hace la alianza es Luis pero a mí me pegan a Leonel segundo lugar y no fuiste tú que hiciste ese acercamiento por los restos de Massimiliano Gómez falso totalmente falso ok ahora o sea que tú estás diciendo ahora mismo aquí que nunca se produjera ese cambio de Guido Gómez Mazara a la FUPU yo te estoy diciendo a ti que eso es un chisme un chisme malo pero en segundo lugar yo te voy a repostar para que tú veas que no me miden con la misma vara y cuando Hipólito se junta con Danilo Medina hablan de libros no creo tú eres no creo que Hipólito maneje mucho el tema del libro pero óyete para que la gente haga alusión a aspectos sediciosos tú has sido observador de la política dominicana en los últimos años en el año 2016 yo voté por Luis yo voté ahora pregunta ¿quién estaba seis días antes de las elecciones en la barquita hablando bien del proyecto de la barquita y de la obra de Danilo tú eres tú eres no son justos entonces vienen con una cultura chismográfica yo creo en las ideas rebátame ok hay un problema elemental yo aprendí como regla de vida que el que me da una nalgada no me pone mentol entonces no es posible seguir estructurando como regla de vida que el poder lo puede todo que el poder atropella a todo el mundo que el poder compra a todo el mundo hay gente que no es así y por eso yo mantengo esa postura pero todo lo que están diciendo es chismes ahora la gente habla de la política de concertación pero yo aprendí con el doctor Peña Gómez yo aprendí con el doctor Peña Gómez que en los procesos políticos tú puedes concertar concertar Peña Gómez concertó con Elía Wessing en el año 1974 Peña Gómez concertó con Fernando Álvarez Bogar en el 94 ¿cuál es el problema? las políticas se construyen para concertar bueno pero que tú sabes que nosotros los dominicanos somos sabrosos en ese sentido o sea inmediatamente te vemos a ti que pertenece al PRM mandándole un libro a Leonel como dijiste tú de Fox concholes pero Guido está cuqueándole a Leonel por si acaso no pero mira cualquier compañero del PRM que tenga fascinación por los temas literarios que me lo recuerde y yo le entrego ok mira considera que la Procuraduría ahorita mencionaste que Luis Abinader la votó bueno se la comió como dicen en tu barrio de poner a Miriam Germán ahí ¿tú consideras que la Procuraduría General de la República y la PECA están actuando con total independencia o tú estás de acuerdo con Hipólito Mejía quien dijo que esa independencia no existe no no yo no estoy de acuerdo con Hipólito Mejía yo creo que Miriam Germán Brito Doña Jenny y el magistrado Camacho es gente que tiene una actitud independiente y yo aspiro que ahora que se va a transformar el Ministerio Público por el ciclo de cuatro años se lleve gente independiente a las posiciones ¿tú entiendes que necesitan más recursos en la Procuraduría? ahí sí pero se le aumentó se le aumentó creo que dos mil millones el gobierno le dio mil novecientos millones de pesos muy bien dos mil muy bien tuve que yo me acuerdo con muchas cosas con el gobierno ok y como tú le asignarías más recursos y en qué área mira yo pienso que el proceso formativo de adiestramiento y preparación del Ministerio Público pero sobre todo las cosas independizar la finanza del PECA que es el órgano que funciona efectivamente con el tema del combate a la corrupción o sea que sea un órgano independiente económicamente obviamente de los fondos del Estado ok sí pero entonces ahí vendría una cuestión de manejo de fondos también que uno tiene que tener cuidado con eso no pero mira lo que pasa como tú hablas de la independencia de los poderes públicos en este caso poder judicial e incorporar el tema del Ministerio Público el gran dilema de la discusión es cuán independiente han sido cuando financieramente no son independientes yo pienso que la cabeza es independiente ahora vamos a independizarlo financieramente para avanzar entiendo si tú fueras procurador general de la República Dios me libre y porque tú eres un hombre que concha le da la cara siempre que eres como ahora que está y es una super estrella pero está bien pero yo no estoy diciendo quitar a Miriam y ponerte a ti yo te estoy diciendo que si tú fueras en el caso hipotético que Guido Gómez Mazara fuera el procurador general actual de la República estuvieran sometidos a la justicia Danilo Medina y Leónel Fernández tu amigo el del libro mira vamos por parte primero yo no aspiro a ser procurador pero a ser presidente de la República ah ok te ibas a hacer esa pregunta pero ya la contestaste no hay problema no déjame decirte yo no tengo temas yo no escribo temas yo sometería a toda la persona que los fundamentos acusatorios me conduzcan a hacerlo no importa nombre jerarquía social o militancia política incluso si fuera un amigo tuyo de lectura oye no importa como se llame yo no tengo ese tipo de mediaciones ahora que tú dices eso para la memoria tú sabes quién fue que sometió el caso del PME programa eventual mínimo de empleo Guido Gómez Mazara tú sabes cuál fue la respuesta alguien que dijo que él prefería pagar antes que matar lo que pasa es que hay mucha manipulación mucha perversidad cuando la gente no puede argumentar contra ti te vive etiquetando me imagino que te pasa a ti todos los días porque en este país hay una insuficiencia en el debate yo no quiero parecer arrogante ni prepotente yo soy el nieto de la bandera pero hay gente que piensa con faltas ortográficas hace opinión pública tú lo ves deliberando sobre temas esenciales a lo que tiene derecho pero sus falencias son evidentes claro si cambiamos un poquito de tema radical y nos vamos a hablar un poco de la oposición no de la interna que hacen tú y Alburquerque sino de la otra de otros partidos ¿cómo ves la selección por ejemplo un par de semanas del candidato presidencial del PLD? yo creo perfectamente que si la base del PLD vota evidentemente hay un candidato que yo he visto encuestas que goza de esa ventaja ojo yo creo que si hay una convención a voto Abel parece tener la estructura en su favor ahora el poder fáctico parece que está más cerca de Margarita ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú naciste? Ciudad Nueva calle Francisco en Ciudad Nueva en la capital bueno pues mire este que está aquí es de Santiago y usted sabe lo que dice el santiaguero hoy dice Abel ha sido muy buen alcaide pero yo no lo quiero en la presidencia ¿y por qué tú crees que el santiaguero dice eso? no yo pienso que es una reacción puramente de pueblo tú le estás diciendo pueblo a Santiago de los caballeros la segunda ciudad más importante de este país pero te van a poner persona non grata yo creo que tu hermana lo haría porque ella tiene varias razones por qué hacerlo mi hermana es intensa no pero eso no no siempre tiene hermano muy bueno mira lo voy a decir tiene una tendencia política muy singular y en el caso específico del argumento que tú presentas yo siento que ellos podrían expresar algún nivel de simpatía en función de la gestión sin embargo el proceso electoral implica todas las provincias del país y yo en materia del PLD fíjate que casi no me gusta opinar para que no malinterpreten las cosas que yo digo pero bueno que sea la democracia que se exprese internamente en ese partido y que gane el mejor por la mejor amén una pregunta que no te puedo dejar de hacer antes de despedirte es una pregunta ahora mismo importante de importancia nacional Guido tú no tienes un dinerito que tú quieres invertir con mantequilla viejo porque eso está funcionando tú sabes que este es un país muy especial muy especial y mantequilla hay que ir a Sabana Grande de Boya para entender por qué mantequilla al punto de vista sociológico un poblado marginal pobre que la gente va construyendo la esperanza pero en castillos de arena claro y qué penoso y a lo mejor mantequilla le está proveyendo a esa a esa a esa comunidad ahí en Sabana Grande de Boya lo que los políticos no han proveído lo que los políticos se han olvidado de darle a esa comunidad pero también yo hago la reflexión de que hasta qué punto hay tantos vacíos jurídicos en el ámbito bancario y financiero que necesitan resolverse para que los mantequillas no sigan en el país timando a gente porque eso es un sistema Ponzi que va a conducir a una gran estafa él dice que no que él dice que él se quiere sentar con Alejandro Fernández W para explicarle a él que eso no es un sistema Ponzi voy a cometer una indiscreción yo soy muy amigo de Alejandro hace muchos años tú te acuerdas como le decíamos a Alejandro antes de la política el econodigo y yo lo llamé para darle cuerda yo soy amigo de él y Alejandro le dije oye mi líder es mantequilla me dijo mira desgraciado es un tipo popular mantequilla es más popular que Miguel Valga para que sepa ahora mismo Ponzi señores uno no se puede llevar de cosa mira Guido ha sido un placer nunca me había sentado contigo ojalá y una próxima vez sea cara a cara cuando podamos debatir otros temas no te había perdido de mucho lo que pasa es que cuando tú vienes en el país tú tienes compromisos familiares sí claro y te ambienta en zona popi o sea cuando tú no 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 y llevarte a comer chicharrón tú comes chicharrón vamos sí pero claro que sí loganiza poco pero sí bueno pero llévame llévame hacemos un video tú y yo es que tú tienes un estómago aristocrático viejo mi amor llévame no te preocupes por mi estómago eso se soluciona con medicina olvídate del resto Guido un placer hablar contigo hermano gracias por este momento y de verdad muy orgulloso del trabajo que tú haces y siguen dando fundas y criticándonos que este país necesita eso bueno al igual al igual estamos a la orden cualquier crítica la hacemos con el simple y sencillo hecho de aportar a un sistema político que entendemos nosotros viene corrupto desde hace mucho tiempo y que queremos cambiar ese es el único espíritu del antinótico te agradecemos muchísimo el estar con nosotros aquí y en una próxima oportunidad nos sentamos cara a cara un abrazo igualmente hemos conversado con Guido Gómez Mazara sobre la situación actual del partido revolucionario moderno ahora que se aproxima la selección del candidato a la presidencia por la oposición ahora les pedimos por favor que nos regalen un me gusta que comenten sobre el tema tratado sobre esta conversación con Guido y que compartan este video y si usted todavía no se ha suscrito al antinótichano por favor hágalo haciendo un click en la campanita para que además pueda recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal soy Sergio Carlos a nombre de todo el equipo del antinótichano que vi te veré un colegio que nos ha suscrito para que nos ha suscrito